¡Llegó los Jalados Villar! ¡Venga va! Esta canción sale en el ícono de corazón, a Kecha, el magista de su versión X que tenemos aquí atrás, un aplauso para él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al barro me di y las botas ven sus cien! ¡Tal vez algún día se resquebrará de mi piel! ¡No que fuese mala vida siempre se nos dio bien! ¡La ruina fue nuestra guía y la navaja siempre encima! ¡Necesito odio! ¡Tú me lo vas a dar! ¡Crearemos historias, recuerdos para vomitar! ¡No quiero mermarme como lo viejo! No quiero verme como lo viejo Nunca tuvimos nada que agradecer Si aquí presentes estamos por nuestro propio pie Contra viento y marea nunca caídos bien Estad porque aquí estamos, no jodimos por joder Necesito odio, tú me lo vas a dar Crearemos historias, recuerdos para vomitar No quiero mermarme como lo viejo 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 Necesito odio, tú me lo vas a dar Crearemos historias, recuerdos para vomitar No quiero mermarme como lo viejo No quiero mermarme como lo viejo No quiero mermarme como lo viejo No quiero mermarme como lo viejo